Música Todo está listo para recibir el próximo sábado 5 de diciembre a Monseñor Marcial Humberto Guzmán, Obispo Electo de la Diócesis de Juigalpa y la bienvenida será en la Comarca San Patricio, lugar donde inicia el Departamento de Chontales. Tendremos un pequeño acto, muy breve, empezando por las palabras del Administrador Diocesano, que le dará el recibimiento al nuevo obispo de nuestra diócesis, posteriormente palabras del señor alcalde Erwin de Castilla, y por último Monseñor Marcial Guzmán, que hablará, eso será breve. César García es un laico comprometido y espera que el nuevo obispo esté siempre al lado del pueblo, como el buen pastor que protege a sus ovejas del peligro. Eso es lo que uno espera de su pastor, como ese pastor que va y deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, y la trae, y hacemos fiesta, porque esa es la iglesia. Monseñor Marcial se mostró agradecido con el clero de la diócesis, quienes se están preparando para su recibimiento. Pido la gracia especial al señor para que me conceda la sabiduría de los dones de su espíritu, la fortaleza del don de su espíritu, la inteligencia y la capacidad para poder entender y santificar al pueblo de Dios. En la ordenación y toma de posesión de Monseñor Marcial serán pocos los fieles que participarán. Se han tomado algunas medidas de seguridad que inclusive nos han llevado a limitar la participación de nuestros fieles en esta actividad, sobre todo en la celebración litúrgica. Monseñor Marcial será el cuarto obispo que tendrá la diócesis de Juigalpa. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.